Síndrome de Sjogren, ¿lo conoces? ¿Has escuchado de él? ¿En qué consiste? ¿Cómo se diagnostica y se identifica? ¿Qué características tiene? Bueno, pues nosotros te vamos a enseñar, quédate en este programa que es muy interesante y obviamente pues comprenderás las manifestaciones y la importancia de las características en boca para poder identificar y ayudarnos en el diagnóstico, que por cierto es muy difícil. ¿Cuál es la diferencia con la hiposalivación? Y bueno, pues si ustedes no conocen lo que es la hiposalivación, que también se le llama hiposialia, vamos a ver específicamente un caso clínico y para esto tenemos una experta y es la doctora Berta Patricia Guzmán Beltrán, quien es especialista en patología bucal y tiene una maestría en investigación clínica. Bienvenida doctora. Buenos días doctor, muchas gracias. Síndrome de Sjogren versus hiposalivación o hiposialia, o sea, ¿cómo distinguir en un caso clínico que nos traes aquí si es un síndrome de Sjogren o es una simple hiposalivación o una baja concentración de saliva? Sí, el síndrome de Sjogren es una enfermedad inflamatoria crónica con una base y una etiología de tipo autoinmune que va a afectar específicamente a las glándulas exócrinas, tanto de piel, de mucosa, bueno, específicamente glándulas salivales, glándulas gástricas, nasales y también en vagina. De todas las glándulas de secreción externa va a afectar lo que segregan, entonces en este caso afecta las glándulas salivales en específico. ¿Qué tan frecuente o qué tan común es encontrar un paciente que tenga este síndrome? Sí, bueno, la incidencia referida en Europa es de 7 personas por cada 100 mil habitantes, en Asia es de 43 por cada 100 mil habitantes y en relación a la frecuencia a nivel mundial se estima de entre 1 al 4% y en México las publicaciones están relacionadas entre el 0.5 y el 3% de la población en general. Afecta principalmente a las mujeres, en una relación de por cada 9 mujeres solamente se afecta a un hombre y en relación al diagnóstico se tienen que cumplir con 6 criterios. Dos de ellos son subjetivos, es decir, se establecen en base a lo referido por el paciente ya que son síntomas. Uno de ellos va enfocado a los síntomas oculares, es decir, usted ha tenido la sensación seca o usted en el ojo ha tenido la sensación de arenilla o usar lágrimas artificiales y los otros son de síntomas específicamente orales en relación a la boca seca y si ha tenido que o tiene que tomar agua para poder deglutir alimentos y los otros cuatro criterios son objetivos que se pueden medir con diferentes pruebas. Aquí hemos tenido, no sé si te platiqué, un programa que le dedicamos hace como aproximadamente 4 semanas a lo que es el síndrome, bueno, más bien a serostomía. Suscríbanse al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada aquí en YouTube que dices tú que son 6 criterios y dos de ellos son subjetivos. Así es. Los cuatro pues son como más fidedignos, más patognomónicos, ¿verdad? Sí, al momento de poder medirlos mediante una prueba que te arroja datos específicos y con los criterios establecidos se convierten en criterios objetivos que son los que establecen mayor peso para poder establecer el diagnóstico de síndrome de Sjogren. Este es un caso muy particular porque es una femenina de 35 años de edad que ella acude al servicio de clínicas odontológicas porque ella refería que presentaba múltiples caries, por lo tanto quería el tratamiento de operatoria dental. Durante la amnesis y durante la exploración oral que se tiene que hacer de rigor se detectan hallazgos, tanto múltiples signos en cavidad oral y aparte durante la historia clínica ella refiere que ha tenido geroftalmia aproximadamente hace un año, posteriormente también gerostomía que es la sensación subjetiva de boca seca y que ya durante la realización del interrogatorio también se detecta que ella ha sido diagnosticada con gastritis, gastritis crónica hace aproximadamente 4 años y recientemente estaba presentando epistaxis, entonces presentaba ya un sangrado sin ningún motivo o razón aparente en cualquiera de las sintomatologías referidas por ella. Hay que, bueno, aclarar a las personas, epistaxis es como un sangrado pero de la nariz. Así es, es un sangrado nasal, simplemente veía las cosas o las manejaba de manera diferente de tal manera que el médico trataba con ranitidina la gastritis, el oftalmólogo solamente indicó unas gotas por un día y no se había realizado la sintomatología de manera integral para poder intentar llegar a un diagnóstico. Y es decir que para llegar al diagnóstico fue a través de nosotros en el campo de la odontología. Así es. Qué orgullo, ¿verdad? Así es. Específicamente podemos observar en esta imagen lo poco que se alcanza a observar de vermellón y de la interfaz entre la mucosa que se observa de escamación, una resequedad, una deshidratación labial y lo que más resalta, como podemos observar, es una lengua totalmente atrófica. Debería de verse de color blanco, rosa, pálido por la presencia de papilas filiformes pero en este caso las vemos que están totalmente atróficas, la lengua se presenta lisa y se presentan múltiples lobulaciones entre ellas y a esta lengua se le conoce como lengua cerebriforme y es una mucosa también totalmente atrófica por la falta de secreción salival. Y hay que también descartar la presencia de infección por candidiasis en estas características. Se puede sobre infectar ya que al momento de tener la disminución de flujo salival, como tenemos colonización normal de cándida, puede volverse patógena y no formar parte de la flora normal. Y en el caso del síndrome de Sjogren, que además es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Sí. Entonces está deprimido el sistema inmunológico, el sistema de defensa, por lo tanto los pacientes están más sujetos a sufrir o padecer infección. Así es, tanto de lengua como de conductos o de glándulas salivales. Y es una de las características principales en los pacientes con hiposalivación clínica, es decir, que realmente tienen una disminución del flujo salival, es la presencia de múltiples caries en lugares atípicos, es decir, no en caras oclusales, sino por ejemplo, principalmente en tercio cervical, es una de las características principales en los cuellos, como los presenta ella, múltiples facetas de desgaste y también caries interproximales y en bordes incisales, que no son los sitios comunes. Normalmente, bueno, yo creo que el 90% de las personas tenemos carie por las áreas por donde masticamos, por la parte de arriba. Recordemos que una también de las funciones principales de la saliva es favorecer a la remineralización de los órganos dentales. Por lo tanto, al verse esta también disminuida, los órganos dentales comienzan a presentar facetas de desgastes patológicas. Incluso sabes que hay unas pastas que son remineralizantes, que es uno de los desarrollos que ha tenido la odontología, es una de las aportaciones muy importantes en la investigación. Y estas pastas, pues actúan a través de la saliva y entonces muchas personas que se las colocan, se las enjuagan, no se enjuague en esta pasta porque necesitamos que incluso con la saliva se active para que remineralice los dientes. Entonces, la ayuda de la salivación con estas pastas tiene un factor doble y potencializan precisamente el efecto y hacen que eviten los desgastes, las facetas. ¿Cuáles son estos criterios que quedan? Los cuatro criterios que se denominan objetivos y que tienen mayor peso es ahora sí realizar una prueba en relación al objetivo, a la revisión ocular. Una es la prueba de rosa de bengala, que es una tensión en el ojo para descartar la presencia de úlceras. La otra es el test de Schirmer, en donde va a valorar la lubricación del lacrimal, específicamente durante cinco minutos. La otra prueba va a ser mediante la alteración o detección de glándulas salivales, ya sea por una cialografía, gamografía o biopsia de glándulas salivales, que es muy importante y definitivamente la presencia de los anticuerpos, específicamente antirro y antila. En este paciente, por ejemplo, ¿cuántas pruebas se realizaron? Al final tenemos una prueba, una cialografía que se realizó, ¿verdad? Sí, se realizó en el caso de una biopsia de glándulas salivales menores, ya que también se ven afectadas tanto las glándulas mayores como las glándulas menores. Pero específicamente en el caso de esta paciente, se solicitaron la presencia de autoanticuerpos, se realizó la prueba de test de global salival, que es medir la cantidad salival durante cinco minutos y también se realizó la prueba de glándulas salivales. Esa es la prueba que tenemos al final, ¿verdad? Esta enfermedad comenzó a presentar o a hacerse público desde 1888. Sin embargo, los criterios que están actualmente establecidos y autorizados y que se tienen que cumplir con ellos son los criterios europeoamericanos publicados en el 2002. Por lo tanto, tenemos que cumplir de esos seis criterios, por lo menos con cuatro. Y uno de ellos tiene que ser, o por lo menos dos de ellos, perdón, tienen que ser objetivos, es decir, mediante pruebas que se realicen para tener datos, pues sí, bien publicados en relación a las medidas objetivas. Muy bien. Entonces, no es necesariamente que tengan que tener, a ver, los tres o cuatro pruebas objetivas hayan salido positivas, sino con uno objetivo que haya salido. El paciente puede tener gerostomía y puede tener geroftalmia a nivel del síntoma. Sí. Pero por lo menos uno debe de ser en relación uno de los cuatro criterios objetivos, es correcto. Ok. Entonces, la suma de los objetivos más por lo menos uno de los objetivos. De uno a dos objetivos, así es. De preferencia, mientras más mejor, porque, o sea, ayudan a un mejor, pues, diagnóstico, ¿verdad? Así es. Identificación, para no uno se equivocan. Sí, en total tienen que ser cuatro criterios. O sea, de esos seis tienen que ser cuatro, pero de esos cuatro, por lo menos uno de un criterio objetivo que ofrezca el peso para establecer el diagnóstico. Perfecto. Así es. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué opciones tiene una persona con síndrome de shock? Sí, lo primero es mejorar y ayudar, o van enfocados a tratar de mejorar la calidad de vida, ya que recordemos que estos pacientes van a tener alteraciones, sobre todo para poder realizar la fonética, la masticación, funciones básicas. Nosotros entablamos el tratamiento básicamente con clorhidrato de pilocarpina, que son gotas oftálmicas, es importante especificarlo, son gotas oftálmicas, pero se le da la indicación al paciente de diluir cinco gotas en medio vaso de agua, tres veces al día durante 15 días. Este es un parasimpático mimético colinérgico que va a estimular la producción de glándulas salivales. Si después de tres meses no obtenemos un resultado, sería conveniente modificarla o reentablar, o más bien restablecer otro tratamiento, y definitivamente tiene que ser derivado con el reumatólogo, ya que ellos presentan en un 50% sintomatología en relación a artralgias específicamente. Y es que como es autosómica dominante, está también relacionado con problemas de artritis reumatoide y también de lupus eritomatoide, de lupus, ¿verdad? Hablando específicamente de gerostomía o de hiposalivación clínica, pueden ser múltiples las causas, radioterapia, quimioterapia, múltiples fármacos, pero hablar de síndrome de Sjogren va a ser el síndrome de Sjogren primario, cuando solamente están afectadas las glándulas exocrinas. Y síndrome de Sjogren secundario, como usted bien lo refiere, cuando está asociado con diferentes comorbilidades como el lupus eritematoso, artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, en donde acompañan a estas enfermedades. Es decir, pues a lo mejor no es lo más grave, es uno de los síntomas que presenta una enfermedad, como viene siendo, por decir algo, el lupus, por mencionar tan solo una de estas que tú ya comentaste, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, son enfermedades autoinmunes y, bueno, pues están muy relacionadas. Entonces, qué bueno que mencionas la importancia de mandar con el reumatólogo. Sí. Obviamente, pues también con un oftalmólogo. Así es. Al ser una enfermedad multifactorial, también requiere un tratamiento multidisciplinario, de tal manera que tenemos que apoyarnos con diferentes áreas médicas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Este es uno de los criterios objetivos más fuertes, que es la biopsia de glándulas salivales menores, por la facilidad de acceso. Se toman de 4 a 6 glándulas salivales en la mucosa labial inferior. Y lo que estamos observando en la imagen del lado derecho, estamos observando un infiltrado, es un parenquima glandular, pero con un gran infiltrado crónico linfoplasmositario, en localización perivascular, como podemos observar, todas las células que alcanzamos a ver más oscuras, es el infiltrado inflamatorio que sustituye, que modifica, que cambia la estructura del parenquima glandular y, por lo tanto, esto es muy importante porque se cuentan por focos. Es un foco que tiene que tener mínimo 50 linfocitos por 4 milímetros al cuadrado. O sea, por cada foco debe de haber por lo menos 50 linfocitos. Y en la biopsia, en donde está el fondo claro, observamos una biopsia de glándulas salival mixta, pero hay ausencia o un mínimo infiltrado inflamatorio. Por lo tanto, al no cumplir con ese foco, no se puede establecer un criterio de sialoadenitis crónica para que dé fuerza o que sea un criterio objetivo para síndrome de Sjogren. Ya hemos tenido aquí varios programas donde les hemos insistido, sobre todo en patología, todo está basado en biopsias, ¿verdad? Y ya nos has comentado, incluso cuando es incisional, cuando es excisional, que hay diferentes tipos de biopsia. Yo te quiero comprometer aquí para que nos hables en específico de cómo tomar biopsias, de consejos, de cuándo tomar una, cuándo tomar otra. Claro que sí. Porque se me hace algo muy interesante y muy importante. Claro que sí. No se pierda nuestros programas, síganos por favor, porque la verdad es que son muy interesantes. A veces los doctores, los dentistas, hablamos de la sialometría y esto y lo otro, pero no sabemos cómo se debe de realizar una sialometría. Sí, la sialometría es otra, viendo todos los criterios que van a confirmar la hiposalivación. Esta sialometría se realiza midiendo la producción de flujo salival mediante una tira de papel filtro que mide 17 centímetros, que está dentro de una bolsa de plástico y se va a realizar en el paciente en una posición de cochero, como lo vemos en la imagen, como si estuvieran los hombros inclinados hacia adelante, viendo hacia abajo, los ojos cerrados, los pies directamente tocando el piso, las manos sobre las rodillas, con ausencia de ruidos o de cualquier distractor. Se coloca, específicamente hay un excedente de la tira, se coloca en el área de la carúncula, en posición sublingual. Se le pide al paciente que solamente la detenga o la sostenga con la presión de los labios y se va a medir qué cantidad produce durante cinco minutos. Lo normal está establecido de 0.25 mililitros por cada minuto. Entonces, cualquier medida que nos arroje menor a esta, podríamos diagnosticarla como hiposalivación objetiva. O sea, es real, el paciente no está produciendo saliva. No nos da el diagnóstico de que se ha causado por síndrome de Schroeder. No. Hay que ser específicos y claros con ustedes. Simplemente es una característica objetiva para diagnosticar que el paciente no está salivando lo suficiente. Y ya en base a eso, aunado a lo demás, entonces ya se da con el diagnóstico. Así es. A veces uno realiza las pruebas y solicita las pruebas pensando que van a resultar positivos. En este caso se solicitaron el otro criterio objetivo, que son los anti-Roy y los anti-La. Pero es importante referir que salen positivos aproximadamente hasta en el 70% de los pacientes. Si el paciente tiene una pobre expresión inmunológica, van a salir negativos. En este caso fue una pequeña frustración porque todos los criterios objetivos salieron negativos, teniendo evidencias muy claras de la hiposalivación clínica y de la jeroftalmia. Por lo tanto, no fue posible realizar el diagnóstico de síndrome de Sjogren. Y es importante referirlo porque a veces pensamos que un paciente con jeroftomía, inmediatamente pensamos en síndrome de Sjogren. Qué bueno que hay que pensarlo, pero hay que cumplir con las pruebas establecidas para poder llegar al diagnóstico. Y hacer un diagnóstico diferencial y bueno, pues ir descartando, porque a veces es muy difícil, muy difícil dar con la causa de la celostomía, ¿verdad? Y bueno, existe también saliva artificial. ¿Aquí puede aplicar la saliva artificial o no? Sí, en relación a esto es importante que lo refiera, doctor, porque la saliva artificial son botes pequeños o frasquitos pequeños que tienen un costo elevado. Entonces, nosotros también lo que hacemos es solicitamos al paciente que literalmente hierva linaza, la semilla linaza, en un litro de agua y posteriormente a eso la cuele y la coloque en un atomizador. O sea, tenemos algunas otras opciones si no se tiene el recurso suficiente para la saliva artificial. Recordando que aún así, esta no va a sustituir de ninguna manera a la saliva, al componente saliva normal. Ahí tienen ustedes un excelente consejo, que bueno, yo nunca lo había escuchado. Bueno, pues es un tip que nos acabas de dar aquí, que yo lo voy a recomendar, lo voy a aplicar. No con pacientes de síndrome de Sjogren, porque pues en realidad yo no he tenido hasta el momento un paciente con síndrome de Sjogren, porque es muy baja la frecuencia e incidencia o la posibilidad de que existan pacientes de este tipo, afortunadamente, pero sí es más común las personas que tengan baja salivación, ¿verdad? Entonces, pues bueno, te agradezco mucho la presencia aquí en el programa. A ustedes les quiero reiterar la invitación a que se suscriban al canal. Y antes de terminar, simplemente quiero preguntarte si quieres agregar algo al tema en cuanto al síndrome de Sjogren y consejos, ya sea tanto para su diagnóstico como para su tratamiento. Sí, hacer la invitación a que tanto para los pacientes y como los odontólogos realicemos una exploración de cavidad oral cumpliendo y tratando de detectar la presencia de signos que nos arrojen a un posible sospecha de hiposalivación. Recordar a nuestros pacientes que siempre pueden acudir con el odontólogo y también es importante referir que estamos hablando de que la prevalencia probablemente sea baja, pero también se puede tratar de un subdiagnóstico al no realizarse todas las pruebas o al no acudir al médico para realizar un tratamiento adecuado. Sí, cuánto tiempo no pasó este paciente en específico hasta con dar el diagnóstico. Entonces, su problema comenzó a lo mejor cuatro o cinco años atrás. Y entonces, si nosotros vemos la evolución, a veces se tarda mucho uno en dar con el diagnóstico, como dicen, en dar con el clavo. Entonces, ya di con el clavo, pues sí, pero de aquí a que da uno con el clavo, se tarda uno mucho y pues en realidad es desesperante. Pues bueno, yo a ustedes los invito a que nos sigan aquí en TVUG.